Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería. Mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina. Hoy vamos a hacer un amuleto de protección. Esto está direccionado para las personas que por ahí estamos haciendo estos trabajos, por ahí ustedes sienten que por ahí tienen miedo que se les regrese o que los ataquen mientras ustedes están haciendo estos trabajos. Entonces este tipo de amuletos de protección lo que hacen es recargarse de eso que viene, o sea, protegerte, absorber esa energía negativa que puede llegar a atacarlos a ustedes. Así que bueno, esto es más que nada para cuando ustedes están aprendiendo a hacer todo esto y están pretendiendo hacerlo y ayudar y colaborar y que a veces las energías negativas se nos van colando y la manera de protegernos es esta. Así que es muy sencillo de hacer, así que presten atención y háganlo, está muy bueno. Lo primero que hacemos es tomamos un frasco pequeño. La medida del frasco debe ser pequeña porque en realidad nosotros esto debemos dejarlo dentro de nuestro hogar y en un lugar donde nos moleste. Por ahí lo podemos esconder para que no lo vean, para que nadie lo vea. Entonces buscamos algo pequeño, por eso buscamos un frasco de lo más pequeño que podamos para hacer este tipo de trabajo, ¿sí? Para hacer este amuleto. Yo lo tengo hecho en uno parecido a estos, pero transparente, de este estilo transparente, pero uso este para que es más fácil para que ustedes lo noten. Tomamos el frasco, dentro de él vamos colocando primero, tomamos un diente de ajo y a él le ponemos el nombre nuestro, el nombre de nuestra protección, el nombre de nosotros, lo ponemos dentro, lo escribimos en el diente de ajo, no necesariamente que lo peleen ni que le saquen nada. Toma el diente de ajo y coloca en el nombre nuestro. Lo ponemos dentro, ponemos unas uñas, que para mí es difícil porque tengo unas uñas muy cortitas y me costó mucho sacar unos pedacitos de uña, así que, pero bueno, acá tenemos, usamos uñas nuestras. Ustedes saben que las uñas son un efecto poderoso en los hechizos, especialmente en los hechizos de, cuando nosotros hacemos por ahí hechizos de dominación, la utilización de la uña es muy importante. Y en este caso también, porque tenemos una conexión muy importante con nosotros, el efecto de la uña, por el crecimiento y toda la energía que se pone al crecimiento de ella, y así mismo el cabello, así, ponemos un poco de cabello nuestro, perfecto. Esto tiene dos velaciones, o sea, se hace en dos etapas, ¿sí? Lo primero que hacemos es colocamos esto dentro del frasco, la uña, el ajo y nuestro cabello, tomamos una vela blanca de este estilo, primero la limpiamos con un paño limpio de alcohol de la mecha hacia la base para quitar todas las impurezas que pueda tener la vela, colocamos nuestro nombre en ella y la velamos una noche completa, o sea, la velamos la vela completa durante toda la noche, bien pegadito, lo más pegadito posible al frasco de la vela, la dejamos velar y que se queme, que se termine. A la otra noche, en la noche próxima, tomamos vinagre de, es indistinto el vinagre que ustedes tengan, vinagre de alcohol, de manzana, no importa, el hecho es que utilicen el vinagre, en este caso, tengo de alcohol, pero pueden usar vinagre de vino, no hay ningún problema. En realidad, utilicen el que ustedes tengan en casa. Ponemos vinagre, ponemos un gajo de naranja, ¿sí? Pueden poner un trozo, si es muy pequeño el frasco, ponen un pedacito de naranja, no necesariamente que sea el gajo completo, si el frasco es más pequeño, ponen un pedacito de naranja, igual que ponen, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta es la medida del diente de ajo, que ese sí debe entrar entero. Luego, de naranja ponen un poquito y sal, el resto. Ahora, volvemos a tomar una otra vela blanca, hacemos, repetimos la operación, limpiamos de la mecha hacia la base para quitarla sin pureza, volvemos a colocar nuestro nombre y lo volvemos a velar, una noche más. Al otro día, cuando ya se veló, cuando la vela se apagó, tomamos el frasco, lo tapamos con fuerza, pero debemos taparlo con mucha fuerza, porque esto no debe abrirse más, no debe tocar más el aire. Se tapa con mucha fuerza, una vez que lo apretamos bien, lo agitamos y lo guardamos dentro de nuestro gajo. Esto no se debe abrir nunca más, esto es una protección nuestra, esto está siempre trabajando, siempre va a estar trabajando hacia nosotros, ¿sí? Lo colocamos en un lugar seguro, donde no moleste, donde nadie lo mueva, donde nadie lo saque. En lo posible, en los lugares donde más pasamos el tiempo es en la habitación, en el lugar donde pasamos mucho más tiempo nosotros. Entonces, por ahí en lo posible sería esconderlo en alguna parte de nuestra habitación para que absorba toda esa energía mala que estamos tomando, que se nos van pegando en el día. Así que bueno, un lindo amuleto de protección, un lindo ritual y trabajo de protección. Espero que les guste, espero que les sirva, utilícenlo, son muy importantes. Es tan importante protegerse como hacer los trabajos. Para hacer este tipo de trabajo es muy importante protegerse bien para que no nos afecten. Así que bueno, un abrazo muy grande a todos, suscríbanse a mi canal, denle me gusta a este video y nos vemos en el próximo. Un abrazo grande. Adiós.